Pero ya saben, el primer paso es preparar esta casa. Porque cuando conquistas lo que está pasando en tu cuerpo, entonces ahora estás calificado para ayudar a los demás. Véase como un entrenador de salud. No creo que sea necesario ir a la universidad y convertirse en médico. No creo que incluso algunos de los cursos que están disponibles son tan necesarios porque muchos de ellos tienen componentes allí que no están en línea con la palabra de Dios. Y así los dos principales libros de texto que vamos a utilizar esta semana son la Biblia y el libro El Ministerio de Curación. Y puede que no todos tengan un ministerio de curación, pero también sé que no es difícil de conseguir. Puede que tengas una aplicación en tu teléfono. Y sé que cuando estoy memorizando disfruto mucho de esas aplicaciones en el teléfono cuando estoy viajando porque se puede utilizar y ya. Pero la página a la que quiero dirigirme es la 127 del Ministerio de Curación. Me gustaría animar a todos, no necesariamente esta semana, no necesariamente estos 10 días, sino empezar a memorizar los dos párrafos en la página 127 del Ministerio de Curación, porque son pocas palabras. La otra cosa que también noté era la importancia de la ley física. Y me gustaría darles una cita. Se encuentra en página 347, Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice allí que la transgresión de la ley física es una transgresión de la ley moral, porque Dios es tan verdadero autor de la ley física como de la ley moral. Ha escrito su ley con su propio dedo en cada nervio, en cada músculo, en cada facultad con la que nos ha confiado. Y todo mal uso de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de esa ley. Ahora, son palabras fuertes, ¿no? Son palabras muy fuertes. ¿Significa eso que no beber suficiente agua es igual a no robar? No voy a debatir sobre eso, pero solo les estoy dando las palabras del profeta aquí. Todo mal uso de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de esa ley. Todos, ¿cuántos? Todos deben ser inteligentes en cuanto a la estructura humana y cómo mantenerla en la condición necesaria para hacer la obra del Señor. Como estudiantes de una escuela de formación médica misionera, preparándose para poner en marcha sus propias instalaciones médicas misioneras, es absolutamente importante que sepan algo sobre la casa en la que viven. Todos deben ser inteligentes en cuanto al cuerpo humano y cómo mantenerlo en la condición necesaria para hacer la obra del Señor. Y vamos a profundizar mucho en la anatomía y fisiología, porque lo que quiero es asegurarme de darles esta semana, y si no lo hago, quiero que me interroguen al respecto. La pregunta, ¿con un por qué? ¿Por qué son estas cosas? El versículo 2 de Proverbios 26 afirma que la maldición sin causa no vendrá. Sir Isaac Newton se hizo famoso en esa ley, aunque ya estaba escrita en la Biblia. A toda acción hay una reacción igual y otra opuesta. Las cosas no ocurren porque sí. Siempre hay una causa. Y Galatas 6.9 dice, esto es 6.7. En Galatas 6.7 la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Esto es básicamente la ley de causa y efecto, ¿no es cierto? Y para cada problema que ocurre en el cuerpo, siempre hay una causa. Pero en la medicina actual, alguien va al médico, tiene unos dolores en las manos, se hace unas pruebas y el médico dice, ajá, hemos encontrado la causa de todos tus problemas, tienes artritis. ¿Saben? Eso desafía la razón básica. Eso desafía la razón básica. ¿Cuál es la causa? ¿Y si le dices al médico, en serio? ¿Cuál es la causa? Podría decir que, posiblemente, esté en los genes. No se puede culpar a un germen por eso. Claro, podría ser alguna mutación de algún gen. Pero, lo que voy a mostrarles esta semana es que en realidad es mucho más simple que eso. Y quiero prepararles para cuando empiecen su instalación de misión médica, para que tengan respuestas. Porque la gente no tiene respuestas. Hay mucha confusión hoy en día. En los últimos dos años ha habido más confusión que nunca. ¿No es cierto? Así que vayamos a la página 127 del Ministerio de Curación. Parte con la única esperanza que las cosas mejoren. ¿Cuál es la educación de las personas en los principios correctos? Las cosas que les voy a enseñar aquí esta semana, es posible que no compartan esa profundidad y generalmente no comparto tanta profundidad con nuestros invitados de salud. Pero es necesario que conozcan esta profundidad para poder rozar la superficie. ¿Entienden? Cuando van rozando la superficie necesitas saber lo que hay por debajo, ¿no? Así que ahí es donde vamos a ir bastante esta semana. Es por debajo. Vamos a ir por debajo y vamos a echar un vistazo a por qué estas cosas son así. Que los médicos enseñen a la gente que el poder restaurador no reside en los medicamentos, sino en la naturaleza. Y esta siguiente frase quizás la conozcas, pero me gustaría cuestionar si realmente la crees. Enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar el sistema de las condiciones que surgen por la violación de las leyes de la salud. El artritis es un esfuerzo de la naturaleza para liberar el sistema de las condiciones que surgen por la violación de las leyes de la salud. La COVID es un esfuerzo de la naturaleza para liberar el sistema de las condiciones que surgen por la violación de las leyes de la salud. ¿Podría ser tan sencillo? Parece sencillo. Pero como verán, es mucho más profundo que eso. En nuestro centro de salud tuvimos un químico trabajando para nosotros durante un tiempo. Solía decir a la gente que él antes hacía daño a la gente y ahora les ayuda. Y si alguien se puso enfermo, decía, ¿qué ley de la salud ha infringido? Porque no es la enfermedad de un esfuerzo de la naturaleza para liberar el sistema de las condiciones que surgen por la violación de las leyes de la salud. Así que lo llevé a parte y le dije, Andrew, por favor no lo hagas. Pero él dijo, y yo dije, espera, ¿sabe usted que esta persona podría estar obedeciendo a todas las leyes de la salud hoy y durante el último año, pero hace 10 años no lo estaba haciendo? Hace 10 años podrían haber estado bebiendo, fumando. Hace 10 años es posible que no hayan bebido o fumado, pero puede que nunca hayan tomado agua. Hace 10 años tal vez nunca hayan bebido alcohol ni fumado puritos y hayan estado bebiendo agua, pero se acostaban solo a medianoche. Así que le dije, por favor, ten cuidado con lo que dices. ¿Cuál es el rasgo número uno de Dios? Misericordia. Misericordioso, clemente, paciente, abundante en bondad y verdad, manteniendo la misericordia para miles. ¿Se han preguntado alguna vez por qué puso misericordia en nosotros? Y como misioneros médicos tenemos que ser misericordiosos. Las tres cosas que usamos, las usaremos mucho esta semana, cuando te llaman para ayudar a alguien, historia, me refiero a hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás. ¿Tuvo una infancia feliz y saludable? ¿Tuvo alguna enfermedad de niño? Tuvo yo escarbo, bien profundo. De hecho, todos debemos ser investigadores privados. ¿Ven eso? ¿Y saben esos pequeños trozos? Los pequeños trozos, todos ellos se unen para hacernos lo que somos hoy. Miramos la historia, miramos los síntomas. Y a veces hemos tenido gente que viene a nuestro refugio con una pila de pruebas así de grande y las aparte con cuidado. ¿Y saben lo que digo? Estoy interesada en ti. Me interesa tu infancia. Estoy interesada en lo que sucedió en el entonces. Es como la señora que dijo, tengo asma desde los cinco años. Así que inmediatamente pensé, ¿qué pasó cuando tenías cinco? No es ciencia de cohetes, ¿verdad? Dije, ¿pasó algo cuando tenías cinco? Nos mudamos a otra casa. Como niños, nos encantó esta casa porque en la sala crecían pequeños hongos en la alfombra. No es ciencia espacial, ¿verdad? Los adultos probablemente estaban bien, pero los niños pequeños. ¿Y saben lo que pasa cuando pisan la alfombra y mueven esas setas? ¿Adivinan qué están respirando? Están respirando las esporas del moho. ¿Y qué dice Dios que hay que hacer con una casa que tiene moho? Destrúyela. Absolutamente. Ahora, solo he tocado un par de áreas en las que vamos a entrar con mucho más detalle. Así que, miramos la historia, miramos los síntomas y luego miramos la respuesta. ¿Qué tan simple es eso? Miramos la historia. Eso nos da una idea. Sí, una infancia feliz y saludable. No, tuvo amigdalitis de niño. ¿Sabes qué? Eso me dice inmediatamente alergia. ¿Saben lo que son las amígdalas? El vigilante de la puerta. ¿Y si el vigilante de la puerta ha sido demasiado ruidoso, lo dispara? ¿Por qué está haciendo mucho ruido ahí arriba en la muralla? ¿Simplemente le dispara? ¡Qué alivio! Ese vigilante estaba haciendo demasiado ruido. ¿Qué va a pasar ahora? El enemigo derribará tu ciudad. Esas son las amígdalas. Son los vigilantes de la puerta. Entonces, si están hinchados, ¿las cortas? ¿Qué descubres? ¿Por qué? ¿Por qué están hinchadas? Y vamos a entrar en eso. En una de nuestras presentaciones veremos en detalle el tema de la respiración. Lo que vamos a hacer ahora, práctico, y solo les aviso, en nuestra práctica, probablemente en los últimos tres días, van a inventar programas para alguien con amigdalitis. Van a inventar programas para personas con ciertas enfermedades. Así que les aviso desde ahora, si escuchan algo que podría ayudarlos la próxima semana, cuando estén haciendo programas, cualquier cosa que me pregunten, estaré encantada de responderlas. Y si me dicen, Bárbara, ¿qué fue eso? No les diré, deberías estar escuchando. Porque ¿cuál es el rasgo número uno del personaje de Dios? Misericordia. Misericordia. Tengo piedad de ustedes. Esta semana seré culpable de la sobrecarga de información. Y lo reconozco. Y es por eso que estoy muy feliz de responder a vuestras preguntas mientras avanzan. Y si tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Porque la pregunta que tienen la pueden tener otros. He criado a ocho hijos. No existe una pregunta equivocada o una pregunta tonta. La única pregunta que mis hijos no pueden hacer es que cuando les pedí que hicieran la cama, ellos no podían decir por qué. ¿Entendido? De todos modos eso es sentido común. Y saben, ha habido una muerte y nadie asistió al funeral porque nadie sabía que había muerto. ¿Saben lo que era? Fue la muerte del sentido común. ¿Tengo razón? Sí. Y es el sentido común que ayuda en esto. Y cuando la gente viene a mí queriendo ayuda, les digo, ya saben, creo que es mucho más simple que eso. Y normalmente es muy muy simple. Sabemos que Dios escribió los diez mandamientos con el dedo, ¿no es así? Así que no es interesante usar esa terminología donde dice, es tan verdadero autor de la ley física como de la ley moral, porque él ha escrito su ley con su propio dedo en cada nervio, en cada músculo, en cada facultad con la que nos ha confiado. Y todo mal uso de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de esa ley. Todos podrían volverse inteligentes en relación con el cuerpo humano y cómo mantenerlo en la condición necesaria para hacer la obra del Señor. ¿No sufre la obra de Dios porque los santos están enfermos? Los santos están enfermos. A ellos se les ha confiado este don y están enfermos. y los pobres pastores están ocupados arreglando a los santos. ¿Y qué hay de lo que hay allá afuera? La relación que existe entre el organismo físico y lo espiritual es una de las ramas más importantes de la educación. Todos deben ser inteligentes en cuanto al cuerpo humano y cómo mantenerlo en las condiciones necesarias para hacer la obra del Señor. Entonces la siguiente frase es la relación que existe entre el organismo humano y la vida espiritual que es una de las ramas más importantes de la educación. Así que esto nos lleva un paso más allá. No se trata solo de cuidar este organismo físico para que el organismo físico funcione bien, sino que también afecta a mente. Ahora, no tenemos que ir muy lejos en cualquiera de estas discusiones antes de ver que hay un enemigo que ha sembrado semillas. ¿No es así? Hay un gran engañador allá afuera. Apocalipsis 12 versículo 9. Ese gran dragón fue expulsado a esa vieja serpiente llamada Diablo y Satanás que ha engañado al mundo entero. ¿Se refiere a nosotros? El mundo entero. Y esta semana encontraremos engaños no solo en nuestra pasta de dientes y nuestro acondicionador, sino con lo que lavamos nuestra ropa, las telas que usamos, los zapatos que usamos en todos los alrededores. Sabemos que hay mucho engaño en áreas mucho más grandes, pero todo lo que acabo de mencionarles están dañando a nuestra salud, porque nuestra piel son millones de pequeños poros, y todo lo que toca esa piel debe ser puro. Por eso Dios dice, y esto lo conocemos muy bien, es Romanos 12, 1 y 2, estoy segura de que te lo sabes de memoria. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, agradable a Dios. Dios es santo. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Eso nos lleva de vuelta a entregar nuestra mente a Dios y permitirle que nos enseñe, porque Él es el mejor maestro que este y el versículo que solía citar todo el tiempo cuando comencé este trabajo fue Salmos 32 versículo 8 donde Dios dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos. Cada día en su centro de salud con eso se empieza todos los invitados dices Padre en el cielo que conoces a esta persona personalmente tú sabes cuántos cabellos tiene en la cabeza y ¿saben lo que te dijo? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Un día me llamó una señora que tenía un problema de salud y pasó por todo pasó por las leyes de la salud. No podía fallar y entonces Dios me impresionó dientes. Pregúntale por sus dientes y le dije ¿ha tenido algún problema con sus dientes? Oh dijo tengo un diente que me está doliendo es malo y puedo saborear lo malo que sale del diente. ¿Puedes ver las áreas a donde a veces tenemos que irnos? Por eso necesitamos al gran Dios del cielo. Dije tienes que ir a sacarte ese diente inmediatamente. Estaba con mi marido y su padre cuando todavía estaba vivo y nos llevó a cenar una noche en su lugar favorito y fue en Maidland esta pequeña ciudad en Australia de esta instalación había todas estas fotografías de este boxeador se llamaba Darcy o algo así y se trató de que era famoso había ganado títulos mundiales y por supuesto era el chico de oro de ese pueblo porque era de ese pueblo y solo vi fotos de él como joven así que estoy intrigada estoy leyendo que murió a los 34 años en el extranjero ¿por qué murió? un diente un diente malo un diente malo así que si vas al médico y tienes dolores en las manos dices es artritis y dirás tengo un dolor ve a tu dentista eso es correcto pero como misioneros médicos ¿sabes lo que hacemos? lo hacemos todo ¿no es así? hacemos el cuadro completo así que algo que siempre pregunto es ¿tienes algún dolor? ven eso cubriría los dientes también miramos los dientes porque los empastes de mercurio son neurotoxinas oh ese gran engañador vuelve a ser de las suyas empastes de mercurio el mercurio es una neurotoxina rellenos de conductos ridiculares ¿sabías que las endodoncias son un diente muerto? ¿qué intenta hacer tu cuerpo con las cosas muertas? echarlas fuera y así a menudo hay un diente malo detrás o un absceso suele estar detrás de una endodoncia así que si alguien te dice tengo un recientemente acabo de recibir ayer Bárbara me sale un grano en la encía por dentro y me pongo cataplasma de carbón y pongo otra cataplasma ¿qué cataplasma debo usar? ¿qué vamos a hacer? ¿por qué? ¿por qué sale un grano? hay una razón entonces paso un poco más allá ella dijo fui al dentista y me dijo que debería hacerme empastes de raíz ¿por qué el dentista aconseja una endodoncia porque el nervio se ha deteriorado ¿por qué se deteriora el nervio? porque hay caries en el diente ¿lo ven? tienes que volver tienes que ir muy atrás tienes que cavar 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 así que le escribí y le dije me gustaría sugerir que hay una decadencia en el diente y por eso el nervio se deterioró por lo que el dentista quiere hacer una endodoncia y por esto sale un grano en la encía por dentro ¿pueden ver eso? y eso solo lo descubrirán cavando más y más y más profundo fui a un centro de salud en Queensland cuando hice mi curso de nutrición hace unos 15 años y tuve que hacer 20 estudios de caso y tuve que hacerlo con otro naturópata así que subí allí y me senté con el naturópata mientras entrevistaban a la gente así que hacen entrevistas y entonces yo digo solo tengo una pregunta más ¿cuándo empezó eso? ¿qué edad tenías cuando empezaste? ¿dónde vivías? escríbelo luego algunas preguntas más está a punto de hacer otra pregunta otra pregunta real aquí ¿habías tenido una caída? ¿por qué esa rodilla todavía está hinchada? ¿ves lo que estoy haciendo? cavando 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 unos meses más tarde una señora ingresó a nuestro centro de salud y Michael dijo ¿cuál es el motivo de su reserva? ella dijo bueno yo estaba en el otro centro y me impresionaron mucho las preguntas que respondió Barbara ¿ven eso? las preguntas ¿por qué estás cavando? ¿quieres saber por qué? ¿por qué la maldición sin causa no vendrá? así que si esta señora no tenía un diente malo y tenía un grano ahí debajo de la encía si no tenía un diente malo ¿qué haría entonces? ¿alguna vez te lo has golpeado? ¿te golpeaste? ¿cuándo empezó? ¿puedes ver? cavas 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 y a veces puede ser que no predigas nada ¿pero saben cómo lo encuentro normalmente? puede haber una pequeña indicación aquí o allá y luego escarbas un poco más profundo a veces hay que decir ¿te importa que te pregunte algo? y a veces pueden decir no, no quiero responder esa pregunta ¿saben qué? diga ¿está bien? con una sonrisa y luego se vuelve a avanzar ¿saben lo que encuentro? nueve de cada diez casos vuelven a ti vuelven a ti con lo mismo así que hay dos teorías en la medicina actual sobre el por qué la gente se enferma y una de ellas ha trastornado al mundo en estos últimos dos años y medio y esa es la teoría de los gérmenes los gérmenes causan enfermedades ¿de dónde viene esa teoría? vino de Louis Pasteur y mirando la historia de Louis Pasteur era un químico y era una persona social le encantaba convocar a todos los medios de comunicación a cada experimento le gustó la atención y se le ocurrió una teoría que a todo el mundo le encantó pobrecito un gérmen ha saltado sobre ti y te ha enfermado busquemos un fármaco que mate al gérmen ¿puedes ver lo que hace eso? eso quita toda la responsabilidad en la persona por lo que le ocurre y se culpa al gérmen y no es posiblemente lo que está pasando con el COVID hasta el punto en que la gente tiene que llevar máscaras para detener el gérmen la gente tiene que desinfectarse las manos todo el tiempo para detener el gérmen pero en realidad desafía la razón y quiero mostrarles eso ahora bien la otra teoría de por qué nos enfermamos son los genes está en los genes sí así que los llamo los 2G la teoría de los genes o la teoría de los gérmenes y me gustaría hablar de ellos esta noche y mañana por la mañana vamos a explorarlos un poco más y para ver la teoría de los genes ¿saben dónde iríamos primero? el DCC ¿qué es el DCC? ¿cuál es el distrito comercial central del cuerpo humano? es el funcionamiento interno de la célula y nosotros solo somos un montón de células tenemos 100 billones de células en nuestro cuerpo y cada una de ellas tiene un núcleo y en ese núcleo está el ADN el ADN es el código genético que nos determina a ti y a mí la única célula que no tiene eso es el glóbulo rojo y exploraremos los glóbulos rojos un poco más tarde pero el glóbulo rojo ¿cómo lo llama la Biblia? Levítico 17 11 este es un versículo muy importante como médico misionero porque la vida de la carne en la sangre está Levítico 17 11 y me encantan los patrones de la Biblia y saben que en Proverbs 17 22 y por supuesto 22 es el doble de 11 el corazón alegre produce buena disposición más el espíritu triste seca los huesos a medida que memoricen verán estos pequeños enlaces lo cual es muy agradable así que ¿por qué? aquí estamos de nuevo ¿por qué la sangre es la vida? transporta oxígeno transporta nutrientes transporta agua transporta residuos lo veremos con más detalle a lo largo de la semana y contiene glóbulos rojos ¿a dónde lleva el agua el oxígeno y los nutrientes al DSC? el DSC el funcionamiento interno de la célula el ADN estirado tiene este aspecto y estoy seguro de que todos hemos visto ilustraciones de esto tienes 23 cromosomas de tu madre 23 cromosomas de tu padre he dado a luz a 6 hijos tengo 3 niños y 3 niñas mis 3 hijos nunca llegarán a medir 1,80 porque mira la altura de su madre solo mido 1,65 son más altos que el 1,50 creo que mide 1,72 o 1,75 y mis hijas son todas más altas que yo porque tienen más de los genes del padre que medía casi 1,82 tenía el pelo rizado de color marrón oscuro y los ojos marrones oscuros tengo 5 hijos de ojos azules y un niño de ojos marrones y otro de pelo castaño oscuro otros dicen que yo era rubia cuando era más joven y él tenía el pelo rizado tengo el pelo liso tengo 3 hijos con cabello rizado y 3 con cabello liso y ahora lo hacemos entre nosotros lo hacemos con nuestros sobrinos nuestros hijos nuestros nietos tiene la nariz de su madre tiene las piernas de su padre 23 cromosomas de nuestro padre 23 cromosomas de nuestra madre ¿sabías que la biblia habla del ADN en el salmo 139? en el salmo 139 versículo 14 la biblia dice te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra donde fuimos cuidadosamente tejidos en el útero de nuestra madre no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra di a luz a 6 niños pero no sabía lo que estaba pasando ahí adentro no sabía lo que estaba pasando allí no tenía escáneres ni nada parecido soy cautelosa con todo eso y no lo supe hasta que nacieron mis bebés qué sexo iban a tener cualquier cosa sobre ellos no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vio tus ojos y en tu libro estaban escritas todas esas cosas que fueron luego formados sin faltar una de ellas en tu libro estaban escritas todas estas cosas el ADN saben Dios no tiene que tener un gran libro todo lo que necesita en su libro es un ADN escrito ya ha determinado el color de mis ojos el color de mi pelo el color de mi piel ya está determinado en su libro en su libro estaban escritos todos mis miembros tanto si tengo las piernas cortas o largas que en la continuidad se formaron cuando aún no existían el mejor libro de medicina que tenemos es la Biblia según la información de este ADN es como estamos hechos y tenemos nuevas células oculares cada uno o dos días tenemos nuevas células que se alinean en el tracto gastrointestinal cada tres o cinco días tenemos una nueva piel cada mes tenemos un nuevo hígado cada seis semanas tenemos nuevos huesos cada tres meses continuamente estamos siendo rehechos según el patrón según la fórmula y ese ADN está formado por los alimentos que comemos los filamentos exteriores están formados por polisacáridos polisacáridos significa simplemente muchos azúcares y todo lo que comemos está compuesto por muchos azúcares las bandas cruzadas del exterior están formadas por aminoácidos los aminoácidos son un desglose de las proteínas que comemos y como vegetarianos nuestras proteínas provienen de las legumbres los frutos secos y las semillas esa es la proteína principal y todo está pegado con minerales así que esa encantadora ensalada de hojas verdes todas las verduras son alto contenido en minerales pero los verdes son más altos Hipócrates padre de la medicina ¿sabe cuándo fue su época? 400 años antes de Cristo Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento y nuestro propio ADN está formado por los alimentos que comemos así que nuestras nuevas células se rehacen constantemente voy a hacer un poco de técnica aquí así que tengan paciencia y pregúntenme si quieren que repita algo el ADN se puede estirar y contraer de nuevo y cuando se estira se ve así pero no puede salir y así se hace una fotocopia y la fotocopia se llama ARN y la fotocopia baja a otra pequeña sección de la célula que es un pequeño taller donde se fabrica la nueva célula se llama ribosoma ¿tienen todos un libro de anatomía y fisiología en su casa? todo médico misionero debería tener uno así que las notas que están tomando aquí cuando van a casa y miran el funcionamiento interior de la célula verán que tendrá sentido mientras que antes quizás no tenía mucho sentido tuvimos a un hombre que había estudiado medicina y cuando escuchó estas cosas simplemente sacudió la cabeza me dijo lo había aprendido en facultad de medicina pero nunca lo había entendido pero verán que no es difícil de entender así que el ARN baja con la información en los ribosomas la pequeña fábrica donde se fabrica la nueva célula hagamos una nueva célula del tracto gastrointestinal recuerden alumnos que voy a empezar a hacerles preguntas ¿cuánto tiempo tarda en fabricarse una célula del tracto gastrointestinal? ¿de 3 a 5 veces? sí quiero decir de 3 a 5 días cada 3 o 5 días bien estudiantes esta es una pregunta que no tiene que responderla solo es una pregunta que pongo ahí si eso es cierto ¿cómo es que la enfermedad de Crohn de intestino irritable no se cura en digamos 2 semanas? es una pregunta razonable en realidad es una pregunta muy razonable ¿no? pues bien creo que lo que voy a mostrarles ayuda a entender el porqué pero en primer lugar vamos a hacer una célula del tracto gastrointestinal entonces vamos a hacer una célula del síndrome del intestino irritable el ARN baja la fotocopia en el ribosoma la nueva célula está empezando a fabricarse la nueva célula se construye con aminoácidos digamos que el primer aminoácido es la tiradona quizás el siguiente aminoácido sea el fenilileno quizás el siguiente aminoácido sea la metionina tal vez el siguiente aminoácido sea la lisina hicimos tirasona lisina ¿puedes ver lo que está pasando aquí? ahora doy una ilustración como un rompecabezas para ayudar a entenderlo pero cada aminoácido encaja en el siguiente como un rompecabezas y cada tres o cinco días sale nuestra nueva célula del tracto gastrointestinal entonces ¿qué ocurre con el síndrome del intestino irritable? el ARN baja el primer bloque cae primer aminoácido tal vez sea la metionina ahora estamos listos para el fenilileno no falta un dato el cuerpo no sabe qué hacer ¿qué se supone que debe ir ahí? la información no se encuentra y hay una célula sin puesto y esta célula siempre está deambulando alrededor no encaja en ningún sitio lista para provocar ¿de dónde ha salido esa célula disidente? venenos ambientales productos químicos alimentos modificados genéticamente todo esto está causando que haya moléculas en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no reconoce y siempre que vea un fallo saltará así que ahora viene tal vez sea la lisina ¿dónde encaja? ¿dónde va a encajar? la posición de uso habitual no está ahí así que hace lo que puede bien ahora estamos listos para decir que este es el fenilileno o no no están comiendo suficiente proteína y tal vez están comiendo suficiente proteína pero el tracto gastrointestinal es incapaz de descomponerlo adecuadamente así que si no se puede descomponer la comida efectivamente en tu intestino no puede entrar en tu sangre ¿qué es la sangre? la vida en la carne el portador de los nutrientes vamos a pasar toda una mañana yendo a través del tracto gastrointestinal y les mostraré cómo funciona no tiene muy buena pinta ¿verdad? y cada tres o cinco días ¿qué aparece? un síndrome de intestino irritable así que ahora tocamos un montón de cosas que podrían ser las causas allí y lo veremos con más detalle cuando estudiemos al intestino pero lo que quiero tocar rápidamente ahora es ¿por qué hay daños ahí? ¿qué causa el daño? el 92% de los daños en el ADN están causados por una carencia de minerales entonces ¿cómo podemos tener una carencia de minerales? hoy en día la gente come muchas más verduras hace 20 años ni siquiera sabíamos lo que era la col rizada o la rúcula hay un montón de verduras que estamos comiendo hoy mucho más verde es cierto que si alguien solo vive de la comida rápida no están recibiendo las verduras o los comestibles verdes que es donde se obtiene la mayoría de los minerales pero hay mucha gente comiendo frutas y verduras todos los días y son deficientes en minerales ¿por qué? porque el suelo es deficiente y si el suelo es deficiente la planta será deficiente y si la planta es deficitaria la persona que come esa planta será deficitaria por eso es importante alimentar el suelo alimento el suelo hay comida para tu planta entonces cuando se comen esa planta las tienen ¿sabías que un tomate ecológico aporta nueve veces más hierro que los tomates cultivados convencionalmente? así que eso es lo que debemos buscar el orgánico puede ser más caro pero wow tiene mucho más nutrientes ahí pero hay más no es solo que el suelo sea deficiente y que las plantas sean deficientes así que las personas que están comiendo las plantas son deficientes hay estimulantes que la gente está tomando que están lixiviando lixiviando los minerales ¿qué son los estimulantes? los estimulantes son la cafeína y diría que el 80% de los invitados que vienen a nuestro centro beben café entonces en el centro de salud tienes que estar preparado en las primeras 24 horas para hacer frente a muchos dolores de cabeza y en otra conferencia les mostraré exactamente por qué les duele la cabeza la cafeína no solo lixivia los minerales especialmente el calcio y el magnesio y cubriremos esto más adelante en la semana donde veremos a los huesos en detalle lo que le permitirá realizar un programa para la osteoporosis y descubrirá que los huesos no están hechos de calcio hay otro mito es otro engaño se compone de 12 minerales principales y 64 oligoelementos así que lo peor que puedes hacer por los huesos es tomar un suplemento de calcio puedes ver que esta información es vital para que lo sepas para poder dárselo a tus invitados y cuando mencionan esa cosa rápida que acabo de decir tienen su atención porque están hartos de gastar una fortuna en suplementos de calcio y la última prueba mostró que todavía tienen osteoporosis ¿qué tienes que enchufar cuando alguien está enfermo? historia síntomas ninguna respuesta no hay respuesta no funciona ¿cuál es la definición de locura? hacer lo que siempre has hecho y esperar resultados diferentes y cuando dices eso es una suposición tiene su oído porque están hartos de hacer lo que están haciendo llevan 10 años haciéndolo les han dicho que tienen que hacerlo pero no saben que no es así así que lo que tenemos es algo increíblemente valioso es la forma de Dios de sanar la forma de sanar de Dios es que fuimos creados para sanarnos a nosotros mismos el cuerpo fue creado para sanar solo necesita la condición adecuada y necesitamos tener fe en Dios y fe en ese cuerpo la forma de curar para el diablo es que evolucionamos el cuerpo no puede curarse a sí mismo tienes que poner algo venenoso para que se cure ¿puedes ver la diferencia? están muy separados ¿y cuál es otro estimulante? por cierto la cafeína no solo le exivia los minerales la cafeína daña el ADN porque altera los neurotransmisores del cerebro así que pueden tener una pareja joven tomando una taza de café cada día el chico tiene una lata de abrigo la chica tiene un chocolate pueden dar a luz a un bebé propenso al síndrome de déficit de atención hiperactividad y el autismo porque nació con un defecto de ADN por los hábitos de cafeína de los padres ahora bien si le dices a alguien que no debe tomar café no es buena para ti de hecho por favor no digan eso nunca jamás y los perderás si lo haces tienes que decirme que no puedo beber mi café pero lo que pueden decir es yo no bebo café ¿sabes por qué? no, no me interesa bien entonces no hablas bueno, entonces ¿por qué no tomas café? esto interrumpe los neurotransmisores en el cerebro y si sigue haciéndolo realmente puede dañar su ADN hacia sus neurotransmisores puedes dar a luz a un bebé propenso al síndrome de déficit de atención hiperactividad ¿creen que les interesará entonces? ¿ven cómo les están dando el por qué? probablemente estoy tocando un montón de cosas que no han podido anotar pero vamos a explorar muchos de estos temas con más detalle por lo tanto la cafeína no solo absorbe minerales sino que también puede dañar el ADN azúcar refinado no hay nada malo con la planta de caña de azúcar es el ácido puro cristalizado que se extrae de la caña de azúcar ese es el problema entra en el cuerpo desnudo y sale del cuerpo mejor vestido o sea vestido con sus minerales de hecho un escritor lo dijo así y creo que es una buena manera de decirlo el azúcar sale de tu cuerpo mejor vestido que cuando entró ¿con qué se viste ahora? se saca de tu armario ha eliminado alguno de los minerales de tu vestuario así que cuando saca los minerales de tu armario ¿qué le pasa a tus dientes y a tus huesos? se vuelven deficientes el azúcar no solo absorbe los minerales sino que también daña el ADN ¿cómo? hace que los niveles de azúcar en la sangre aumenten y luego disminuyan de forma drástica y luego cuando la persona baja en azúcar se toman otra piruleta y luego vuelve a subir y este constante latigazo desgasta el páncreas hasta el punto de que una pareja pueda dar a luz a un bebé con un ADN defectuoso de su páncreas debido a sus hábitos de azúcar ¿te das cuenta de que nuestro estilo de vida afecta al ADN que damos a nuestros hijos? en este punto si tienen invitados que se sienten muy culpables y muy tristes en este momento y puedes darte cuenta cuando estás sermoneando a unas caras tristes o a unas madres jóvenes que van oh no en este punto digo que hay un hermoso versículo en la Biblia Hechos 17 versículo 30 que dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia no lo sabías por lo que no puedes asumir la culpa de algo que no sabías pero vivimos en un cuerpo asombroso con una capacidad incorporada para curarse a sí mismo y si empiezas a poner en práctica lo que escuchas aquí tus hijos se harán más fuertes ¿puedes ver el enfoque? he tenido una señora que se puso a llorar después de la conferencia no lo que le he hecho a mis hijos entonces deben ir de inmediato y aconsejar y decir no lo sabías no es tu culpa la compañía de azúcar la compañía de chocolate no les interesa tú solo les interesa tu dinero pero saben es peor que eso hay un gran engañador detrás que quiere destruirnos todos sabemos lo que dice primera de pedro 5 versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar eso es lo que quiere quiere nuestra destrucción ahora bien no pueden compartir eso con todos los invitados el ateo no se emociona demasiado cuando se le comparte eso la discreción es necesaria por eso Dios dice yo te instruiré te enseñaré el camino que tienes que seguir dijo sobre ti fijaré mis ojos otro estimulante es el alcohol suelo decir esto mucho leí lo siguiente del departamento de salud de Australia hace 10 años no hay una dosis segura de alcohol el alcohol es una neurotoxina los niños que nacen hoy en día con fetos con síndrome de alcoholismo de los padres que toman dos copas a la semana conocen al doctor Neil Nedley en su libro prueba positiva un recurso fantástico es ese libro para nosotros los misioneros médicos y esa información la saqué de ese libro tan excelente recurso es ese libro ahora también sé que la gente llega y ustedes podrían haber experimentado esto yo estaba en la ASI en Florida un año ya saben miles de personas allí y por eso siempre voy a las conferencias de salud seguramente saben que me interesa la salud fui a las charlas de salud y había allá un doctor tal y cual y tuvo una presentación de powerpoint allí y muestra el primer gráfico eso es interesante segundo gráfico tercer gráfico cuarto gráfico quinto gráfico y ya te estás cansando de los gráficos no creo que eso signifique que no uses gráficos en absoluto y puedes ser capaz de hacer una buena presentación de powerpoint y los powerpoints pueden ser excelentes especialmente cuando estás comenzando porque es un estímulo para ti y también ayuda a atraer a los estudiantes a lo que está sucediendo y seguramente pienso que un gráfico o dos no hacen daño pero cuidado con sobregrafiar a la gente la perderás y a mí me interesa la salud y comencé a dormirme después de 20 minutos y había una mujer joven que vino a mí en ASI y me dijo Bárbara quiero decirte algo ella dijo yo estaba presentando powerpoints y todos los gráficos y me di cuenta de que la gente empezó a quedarse dormida ahora uso un pizarrón uso un pizarrón puedes ver lo que está haciendo desde una pizarra tú diriges a la gente la gente está interesada qué viene ahora qué viene después no significa que no puedas hacer powerpoints puedes hacer unos powerpoints muy buenos el alcohol le exhibe a los minerales el alcohol daña el ADN de eso no hay duda tabaco los niños nacen hoy con más alveolos dañados y la forma de panal alrededor de los alveolos tiene agujeros y en general menos alveolos alveolos esos pequeños y los voy a dibujar un poco con más detalle sobre todo cuando entremos en el tema del respiratorio se tiene creo que 300 millones de alveolos en los pulmones y ahí es donde tiene lugar el intercambio de gases así que los niños recién nacidos de padres fumadores eso está sucediendo una chica me dijo Bárbara dejé de fumar cuando quedé embarazada y le dije bien hecho pero por desgracia ya se han producido algunos daños pues es el ADN lo que se transmite pero hay que felicitarla por no hacerlo durante el embarazo ¿sabías que cada cigarrillo que se fuma en esa fracción de segundo el bebé está privado de oxígeno? por eso a menudo se encuentran que los bebés nacidos de madres fumadoras no son tan grandes así que estos son los estimulantes que le exibian los minerales y también dañan el ADN estamos buscando qué es lo que causa daños en el ADN alimentos modificados genéticamente desgraciadamente sé que en Australia y América Monsanto es tan grande que gana todos los casos en los tribunales donde estamos tratando de poner GMA en el paquete ¿te has dado cuenta de que no está ahí porque ganan todos los casos judiciales? ¿cómo saber si algo es orgánico modificado genéticamente? porque un agricultor ecológico pierde su estatus ecológico si utiliza alimentos modificados genéticamente así que siembra por ti mismo todo lo que puedas siempre compramos semillas no híbridas soy la jardinera del centro de salud Misty Mountain y antes de irme me ocupé de preparar el jardín para irme y se acercaba el invierno así que las malas hierbas no crecen tanto no tenemos nieve pero sí escarcha no sé si están familiarizados con la Mizuma Mizuma es un verde japonés una hoja de mostaza es púrpura y es una especie de pluma tiene como una pequeña mordida es simplemente encantadora a través de su ensalada no sé Casper si lo sé cuando estabas allí pero parece que siempre tenemos Mizuma en el jardín porque mi hijo cuando era jardinero hace unos 5 años plantó un trozo entero de hecho nosotros vendíamos tanto como podíamos comprar de otros alimentos ¿no es genial cuando se puede hacer eso? bueno la Mizuma se debe haber usado para semilla el año pasado porque cavamos sobre 4 camas grandes y 3 o 4 días después había una alfombra de Mizuma sí lo volví a enterrar en el suelo porque queríamos comer algo más no solo Mizuma así que pueden buscar en Google Mizuma échale un vistazo creo que puedes conseguir Mizuma púrpura y es como un pimiento pero tiene poco de pimiento Mizuma creo que es mi Mizuma creo que es solo Mizuma es una es una verdura es una verdura de hoja verde pero no es muy verde es de color púrpura pero esos verdes oscuros y esos morados son grandes fuertes de hierro así que tengan orgánico tanto como sea posible los alimentos genéticamente modificados son cuando el ADN de dos especies se empalman para producir algo que ellos quieren ¿saben qué significa eso? pueden empalmarse en su ADN y la mutación del ADN es básicamente un factor que contribuye al cáncer químicos vamos a entrar en áreas con productos químicos en los que probablemente nunca han pensado tengan cuidado con la ropa que toca su piel permítanme darles el nombre de tres tejidos químicos el poliéster el acrílico y el nylon son tejidos químicos pero tengo buenas noticias he tomado prestado este pequeño top porque las aerolíneas han perdido mis maletas y estaba tan emocionada de leer la etiqueta es de algodón y modal el modal es la celulosa hilada de la vedul el rayón procede de la pulpa de madera al igual que la viscosa así que ten mucho cuidado con lo que toca tu piel si el poliéster o acrílico nylon pierden su toxicidad no no sigue siendo poliéster y saben lo que están encontrando hoy no se descompone en el suelo así que hoy tienen un gran problema de estos tejidos que no se descomponen en el suelo cuando entro a una tienda lo primero que hago es leer la etiqueta leo la etiqueta especialmente la ropa interior femenina puede fabricarse a minuto con este acrílico recuerden que hay un gran engañador allá afuera que quiere destruirte y quiere envenenarte especialmente cuando estás haciendo ejercicio y tus poros se abren y esas telas se calientan y entonces realmente empiezas a absorber los químicos así que ten cuidado con lo que lavas la ropa tu cuerpo con lo que limpias los dientes lo que pones en tu piel en primera de corintios 3 16 y 17 estoy seguro de que todos lo sabemos no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es ahora si ha estado usando estas telas recuerda hechos 17 30 que dios pasa por alto los tiempos de ignorancia no lo sabías recuerda al gran engañador que ha engañado a todo el mundo pero la mayor empresa química del mundo es la farmacéutica lo sabían si un medicamento no tiene efectos secundarios no es un medicamento creo que fue Eli Lilly que dijo eso que es una de los jefes de las compañías farmacéuticas si no tiene un efecto secundario no es un medicamento sabías que la industria farmacéutica está ganando millones de millones con la vacuna de COVID tuvimos una invitada que vino a nuestro center en Manchester la semana pasada y ella estaba tomando antidepresivos lleva 20 años con ellos así que eso es algo que no puede dejar estaba dejando las tres botellas de vino al día que había estado bebiendo durante cuatro años y antes de eso había estado bebiendo una botella de media coñac al día no es increíble lo que soporta el cuerpo humano es una señora muy grande y el primer día apenas podía caminar cuatro pasos sin jadear el último día estaba caminando simplemente emocionante es el mejor trabajo el del centro de salud y nos dijo dijo no quise pero olvidé mi antidepresivo me olvidé de tomarlas durante dos días y ella dijo mi mente está más clara y sé que no puedo simplemente dejarlos así que lo tomé al tercer día y entonces ella dijo me las olvidé durante los dos días siguientes así que lo tomé al tercer día ya saben que también estamos buscando respuestas su cuerpo está lidiando con eso y saben lo que le dije sigue así y tal vez en dos semanas tómalo cada cuatro días y quizás después de otras dos semanas cada cinco días ¿pueden ver eso? siempre les digo a los huéspedes que no tenga autoridad sobre su medicación solo usted y su médico la tienen pero esto es lo que yo haría pero es tu elección y sea lo que sea que elijas hacer lo respetaré eso es muy muy importante así que también estamos buscando respuestas iba de mejor en mejor pero es muy posible que si se detuviera completamente podría colapsar en una semana porque ha estado con ellos durante mucho tiempo pero lo estaba haciendo bien no es difícil y creo que es importante como milloneros médicos pero si alguien viene a ti con medicamentos busca en google su medicación y apunta en los efectos secundarios cualquiera puede hacerlo anota los principales efectos secundarios y una señora en el centro de Alabama el año pasado tiene 45 ella dijo Barbara tengo una enfermedad renal en cuatro etapas le dije si tomaba alguna medicación me dijo llevaba seis años tomando esta meditación para la presión arterial y lo buscamos en google y adivina cuál era el efecto secundario una enfermedad renal así que lo imprimimos y se la enseñamos ella dijo ¿qué? ganarás mucha confianza si se lo muestras y sabes lo que te dicen ¿qué puedo hacer? entonces puedes decir estoy tan contenta de que hayas preguntado porque ahora tenemos la valla de espino vamos a entrar en detalles del corazón y después podrán hacer el programa que le di a esa mujer sobre cómo poder fortalecer ese corazón salmo 104 versículo 14 esto es un salmo que es importante que lo memoricen Dios dio hierbas para el servicio del hombre y la señora acababa de enviarme un correo electrónico dijo Bárbara traté de detener mi medicación para la presión arterial y mi presión arterial se disparó y estoy usando vallas de espino ahora me preocupa que pueda ocurrir lo mismo o que baje demasiado no con las hierbas porque las hierbas están ahí para su servicio si tu presión arterial es demasiado baja la subirá si es demasiado alta la bajará ningún medicamento puede hacer eso glutamato monosódico es envenenamiento tóxico glutamato monosódico es como un potenciador del sabor de hecho este es un nombre que le dan ahora potenciador natural del sabor eso casi suena saludable ¿no? ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo cosas que dañan el ADN lo que explica por qué muchas personas no se están curando hoy en día ¿cómo se puede curar el ADN? asegúrense de que ingresen muchos polisacáridos muchos minerales muchos aminoácidos y lo veremos en detalle cuando veamos los alimentos el moho el modo puede empalmar el ADN de los árboles reproducirse ¿puede hacer eso en los humanos? solo voy a tocar muy ligeramente un principio ahora que voy a explorar en gran detalle mañana por la mañana porque creo que lo han hecho muy bien solo estar despiertos durante tanto tiempo y este es un principio muy importante y este principio acaba con el COVID que nos está enfermando simplemente arruina esa teoría microorganismos el moho es un microorganismo y hay muchos microorganismos diferentes los microorganismos están por todas partes hay microorganismos en el aire en todas partes los inhalamos y los exhalamos constantemente y hay 10 veces más microorganismos en el cuerpo que células ¿cuántas células hay en el cuerpo? 100 billones así que hay 10 veces no he hecho esas cuentas 10 veces más microorganismos que células y hay 10 veces más microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal que en cualquier otra parte del cuerpo y lo veremos en detalle cuando pasemos por el intestino y están ahí Dios los puso ahí son una parte importante del organismo vivo y del funcionamiento pero cuando se produce un daño celular estos microorganismos tienen la capacidad de cambiar de rol ahora se definirá en el equipo de limpieza o los recolectores de basura los llamo los recolectores de basura porque tuvimos un microbiólogo en nuestro programa y dijo que así los llamamos los microbiólogos y su nombre es bacteria entonces ¿dónde vas a encontrar un montón de bacterias? vas a encontrar un montón de bacterias donde quiera que haya residuos y daños a medida que el entorno cambia mientras la bacteria hace su trabajo el entorno cambia ahora se adaptarán a los exterminadores y sabemos que los exterminadores exterminan cosas y el nombre de los exterminadores esta es la siguiente etapa de funcionamiento se llaman hongo de la levadura y las propiedades de la levadura y el hongo son idénticas a otro microorganismo que es un virus el virus necesita un huésped los hongos necesitan un huésped la levadura necesita un huésped por eso el coronavirus no sobrevivirá mucho tiempo porque no tienen huésped el coronavirus es de una micra los agujeros de las máscaras son de 5 micras es una buena información para la gente en otras palabras las máscaras son totalmente inútiles a medida que el entorno cambia también lo hacen los microbios ahora se definirán en funerarios los funerarios se llevan las cosas muertas el nombre de la funeraria es el moho y esa es la última etapa de ruptura en el ciclo de la vida así que la materia la materia vuelve a ser polvo por la acción de estos microorganismos en génesis 3 19 dice que venimos del polvo y volveremos al polvo somos polvo y ahí está ese precioso verso de salmo 103 él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo porque ahí es donde somos traídos de regreso al polvo que nos hace volver al polvo estudiantes el ciclo de la vida ciclo de la vida y una ley básica de la ciencia dice y esto es importante nada es creado nada se destruye solo cambia de forma solo cambia de forma y no es por eso que tenemos cubos de compostaje y estoy seguro de que tienen contenedores de compost aquí aquí está la planta estas son las raíces y cuando ponemos compost en mi suelo y siempre ponemos compost en mi suelo después de una cosecha porque una planta de tomate sacará los nutrientes del suelo y así antes de poner otro cultivo alterna la parte superior y la inferior por lo que las zanahorias y los tomates alternan sus raíces y sus puntas porque se sacan cosas diferentes pero antes de que entre otro cultivo tienes que alimentar ese suelo y el mejor alimento es el compost y le mostraré por qué cuando pongo compost en la tierra estoy poniendo microorganismos porque una vez que estos microorganismos de aquí han devuelto la materia al polvo recuerden que están cambiando de rol nosotros cambiamos de rol a lo largo de la vida seguramente se dieron cuenta cuando llegué aquí estaba vestido para el medio del invierno y tuve que cambiarme rápidamente ¿por qué cambié? porque aquí hace calor cambiamos de papel según el entorno no estoy vestida ahora como lo estoy cuando estaba acabando en el jardín cuando estoy nadando en el lago no estoy vestida ahora como lo estaré para la boda de mi hija el próximo año cambiamos de papel según el entorno también lo hacen los microbios también lo hacen los microbios cambian de papel en función del entorno si de repente baja a 11 grados mañana podría volver a ponerme mis lanas de invierno nosotros cambiamos de papel según el entorno y los microbios también así que una vez que trajeron la materia de vuelta al polvo están esperando en el polvo para su próximo trabajo así que con mi cubo de compostaje ponemos restos de la cocina ponemos hierbas del jardín y me gusta alternar los restos pesados de la cocina con los tallos de las viejas plantas de maíz con los tallos de las plantas de brócoli y eso lo airea un poco y tal vez el agricultor al sur de la carretera que no da ningún producto químico a sus vacas recogerá el estiércol de las vacas y pondrá algo de eso en el compost y estos microorganismos van a hacer que todo vuelva a ser polvo miras el manzano y ves la flor como crece la flor bajo la acción de microorganismos y de la flor sale una manzana bajo la acción de los mismos microorganismos pero la manzana no está lista para comer debe madurar como madura bajo la acción de los mismos microorganismos cambian de papel en función del entorno pero nadie se come la manzana así que ¿qué pasa con ella? se pudre ¿eso es cierto? se pudre bajo la acción de los mismos microorganismos solo cambian de papel según el entorno louis pasteur dijo que solo es una bacteria y solo lo será solo es un hongo y siempre lo será se llama monomorfismo monomorfismo significa una forma pero Antoine Bechamp seis veces profesor contemporáneo de Louis Pasteur presentó el pleomorfismo acabo de presentarles el pleomorfismo muchas formas y por eso mi cubo de compostaje funciona por el pleomorfismo ¿sí? cambio genético que se toma o cómo explicas ese cambio en polimortismo? bueno es solo el ciclo de la vida es el ciclo de la vida la palabra epigenética es interesante que es el efecto del estilo de vida en nuestros genes pero esto es diferente este es el ciclo de la vida así que permítanme darles una ilustración en Australia un gato muere en el monte y lo que ocurre es que el cucaburra pica y el dingo pica los escarabajos de estiércol suben toman un poco la mosca azul pone sus gusanos hacen un poco de limpieza para devolver el gato al polvo lo que hizo Antoine fue poner un gato muerto en un recipiente hermético ni dingo ni cucaburra ni moscardones ni escarabajos peloteros después de cuatro meses lo abrió y era polvo ¿qué había hecho que ese gato volviera al polvo? fueron los microorganismos que son una parte integral del gato que vive y corre tras la muerte del organismo ese es el daño celular definitivo se quitan el traje por así decirlo se ponen los guantes de goma y el delantal y comienza el trabajo son los recolectores de basura solo son organismos oportunistas solo van a estar activos donde haya algo que limpiar a medida que el entorno cambia ellos cambian hasta que finalmente han hecho aquello para lo que Dios los convenció que es convertir la materia en polvo ¿qué dice el predicador en el funeral? cenizas a las cenizas del polvo al polvo es el ciclo de la vida con gran emoción Antoine Besant tomó el polvo del gato muerto y lo puso bajo el microscopio estaba vivo con microorganismos recuerda nada se crea nada se destruye y por eso pongo compost en mi jardín porque los microorganismos que forman parte de desarrollar la zanahoria no está todo encendido y se pone en el contenedor de compost entonces esos mismos microorganismos lo llevan de vuelta a la tierra y luego pongo esa tierra en mi jardín ahora interpretan otro papel esos microorganismos son responsables de la destrucción de los minerales del suelo también son responsables de la absorción de los minerales fuera del suelo y en la planta protegen a la planta contra los daños y la nutren esa planta sabe que necesita esos microorganismos así que el 50% del combustible que fabrica la planta de la fotosíntesis lo devuelve a las raíces para alimentar a los microbios y lean donde el ley del servicio está escrita en cada planta cada planta crece con un propósito para crear manzanas para ti y para mí para crear rúcula para ti y para mí la ley del servicio porque esa planta sabe que necesita esos microbios para esto por eso las frutas y verduras cultivadas de forma ecológica tienen un contenido de nutrientes mucho más alto debido a los microbios del suelo tengo tres cubos de compostaje en uno estoy agregando uno está esperando que el ciclo de la vida lo devuelva a la tierra y una es de la que estoy tomando y sé que esta está lista para tomar porque las plantas de calabaza están saliendo también son las mejores calabazas ¿no? así que lo que hice el año pasado fue tirar la vid de calabaza sobre la parte posterior del contenedor de abono y dije que se extienda por toda la parte posterior cuando estaba recogiendo las calabazas calabazas así de grandes de esa planta de calabazas dijeron las desenterraremos dije que esperen que las heladas aún no habían llegado esta calabaza se puede hacer un poco más grande y estaba siendo bien alimentada porque sus raíces estaban en el abono y por qué el abono es tan rico debido a estos microorganismos ahora lo último que les voy a mostrar y lo tocaré nuevamente mañana porque para la mayoría de las personas esto es muy nuevo me formé como enfermera psiquiátrica los gérmenes causan enfermedades eso es lo que nos enseñaron y si alguien estaba enfermo hay que darle un medicamento para curarlo y si tiene una infección debe haber un antibiótico no ¿por qué? ¿por qué está ahí? solo quedarán donde estén bien alimentados así que si le das a un cuerpo un ambiente que sea fuerte limpio saludable bien alimentado no hay nada que estos chicos puedan hacer entonces solo voy a abordar una cosa más antes de que terminemos esta noche tenemos raíces ¿sabían que teníamos raíces? muy similares a las raíces de las plantas que recuperan nuestro tracto gastrointestinal la vellosidad cuando nacimos estuvimos verdaderamente inundados con los microorganismos de nuestra madre porque en el útero nuestro intestino fue estéril así que cuando nacemos nuestro primer aliento porque los bebés nacen ahí abajo donde muchos de esos microorganismos salen el bebé respira y traga microorganismos y la primera sustancia que sale del pecho de una mujer es el calostro la leche no llega hasta dentro de tres días hay una sustancia espesa amarilla que sale en esos tres primeros días es el calostro y es increíblemente rico en microorganismos y lo que hacen esos microorganismos es formar una gruesa capa alrededor del intestino veremos esto con más detalle cuando veamos el colon esos microorganismos hacen lo mismo que en el suelo son los responsables de la insuficiencia de nuestros alimentos especialmente la liberación de vitaminas B son responsables de la absorción de los alimentos fuera del intestino metiéndolo en la vida de la carne ¿qué es eso? la sangre así que no solo son responsables de la avería final sino que también se encargan de sacar los alimentos del intestino y llevarla a la sangre estos microorganismos protegen la sangre contra cualquier patógeno dañino que pueda haber en el intestino estos microorganismos nutren las células que recubren el tracto gastrointestinal que proceso tan sorprendente empiezan a ver que no son nuestro enemigo este no es nuestro enemigo este no es nuestro enemigo este tampoco es nuestro enemigo ni esto ni esto si están fuera de control debemos ponernos el sombrero de detective y averiguar por qué si tu cubo de basura huele mal no se pone un trapo blanco encima un jarrón de flores y rocías perfumes de olor dulce a su alrededor ¿verdad? no lo abres y lo vacías muy lejos de casa lo limpias y lo volvés a poner en la cocina no se necesitan trapos blancos jarrones de flores o perfumes ¿por qué? ¿por qué mi basura huele tan mal? ¿por qué? porque recuerda la maldición no vendrá sin causa así que mi objetivo esta noche era empezar a buscar la verdadera causa de la enfermedad porque de eso tratan las instituciones médicas misioneras de enseñar la verdadera causa de la enfermedad y para poder enseñar la verdadera causa de la enfermedad tenemos que mirar muy claramente a la sustentabilidad de la medicina sobre la causa de las enfermedades que son los gérmenes o genes ¿no es así? claro les he dado suficiente para vuestras pequeñas células grises para contemplar y cada día iremos construyendo un poco más y mencioné algunas cosas que pueden haberlos desconcertado en su mente pero puedo prometerles que exploraremos todos esos aspectos en estos diez días y si por la mañana temprano o mientras te vas a dormir te viene una pregunta por favor escríbela anoten sus preguntas recibí muchas preguntas y realmente creo que a medida que avanzamos con esto encontrarás que serán respondidas y si no lo son sin duda podemos abordarlos porque nuestro objetivo es darles un curso intensivo para ser su propio médico esta semana si esta semana nos ocuparemos de la sal refinada y veremos por qué es tan mala pero básicamente muy rápidamente el agua de mar tiene 92 minerales y la sal refinada tiene 2 así que inmediatamente tenemos un problema inmediatamente ¿sí? sí 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 porque hay una razón cuando era una niña y tenía bronquitis me llevaban al médico y me daban antibióticos y eso es lo primero que vamos a ver mañana por la mañana luego cuando me convertí en enfermera y no viví un estilo de vida muy bueno no me convertí en cristiana hasta los 25 años y me empezaba a resfriar empezaba a toser de color amarillo pensaba que tenía una infección eso es lo que nos enseñan tienes que ir al médico y conseguir un antibiótico pero mañana una de las primeras cosas que vamos a ver es qué es un antibiótico de dónde viene y cuál es su papel en el planeta Dios creó los antibióticos así que gracias por su atención esta noche